Existen dos procedimientos láser llamados trabeculopastía láser de argón, TLA, y trabeculopastía láser selectiva, TLS, utilizadas por pacientes con glaucoma de ángulo abierto. Se emplean para tratar el sistema de drenaje del ojo conocido como la red tabicular. El tratar esta área del sistema de drenaje natural del ojo se ha diseñado para mejorar el flujo del fluido fuera del ojo, ayudando a bajar la presión.